Es difícil valorar un pontificado en perspectiva cuando solo han pasado tres años de su final. Es lo que ocurre con Benedicto XVI, el primero que renunció a la sede de Pedro en los tiempos modernos. Ahora un libro trata de descubrir su legado. En la presentación estuvo incluso el secretario personal del Papa Emérito. Benedicto no renunció por culpa del pobre y malaconsejado mayordomo, ni por los cotilleos que en el caso Batilis circularon por Roma como moneda falsa y se comerciaron en el resto del mundo como lingotes de oro. Ningún traidor, cuervo o periodista cualquiera habría podido empujarlo a tomar esa decisión. Era un escándalo muy pequeño para algo tan grande. La renuncia fue el último gesto del pontificado de Benedicto. Ocho años que Roberto Regoli, director del Departamento de Historia de la Iglesia de la Universidad Pontificia Gregoriana, ha indagado para poner su obra en un contexto histórico. Para el autor, Ratzinger continuó la línea de Pablo VI y Juan Pablo II tomada en el Concilio Vaticano II y superó a su predecesor en la búsqueda del diálogo interreligioso. Sintetiza todo el camino de los 50 años anteriores, todo el magisterio de los papas que le han precedido y lo pone en práctica en muchos aspectos. Y a partir de ellos, relanza sobre todo el diálogo cultural. Por eso es cierto que muchas personas lejanas de la Iglesia, liberales, no católicos o marxistas, han podido entrar en diálogo con él. Su pontificado ha dejado un testimonio fuerte de lo que él quería hacer, el testimonio de Cristo, y ha afrontado todas las preguntas y desafíos actuales. Un papa no busca los desafíos, debe responder a ellos. Y los desafíos en estos ocho años quizá eran demasiados. Ahora el papa emérito lleva una vida tranquila de estudio y oración dentro del Vaticano. Lee, responde cartas, reza en los jardines vaticanos y recibe visitas. Es un hombre lucidísimo, pero con la salud de un hombre de 89 años, con problemas en las piernas. Le cuesta caminar, pero el andador le da seguridad y estabilidad. El próximo 29 de junio, Jose Pratzinger cumplirá 65 años como sacerdote. Todo apunta a que en el Vaticano se celebrará con un acto público. Hasta entonces, el libro Más allá de la crisis de la Iglesia, el pontificado de Benedicto XVI, acerca a sus ocho años en los que calzó las sandalias de Pedro.